Quédate con papi... Capturado ¿A cuál lo capturaste? A un chubat ¿Cuántos pokémones tienes ya? Cuatro ¿Cuántos esperas capturar? Los que sean necesarios Y ven, ven, no, Claferry Acá está, acá está, acá está, otro pues Ay, no puede ser Qué cólera, qué cólera, qué cólera Ven, pokebolita, pokebolita Apúrate ¿En serio? A ver, espérate Ay, por favor, por favor, por favor Que la vida no sea cruel conmigo Bien ¿Cuántos tienes ya con eso? Cinco Pokémon Go, la aplicación de realidad aumentada Desarrollada por Nintami, Glass y Nintendo Se habilitó ayer en forma oficial a nuestro país Alrededor de las cuatro de la tarde La compañía activó la descarga oficial del aplicativo Desde las tiendas virtuales de dispositivos Android e ISO En Twitter y Facebook La palabra clave Pokémon Go se convirtió en tendencia en pocos minutos Pues miles de usuarios empezaron a compartir capturas de pantalla Y sus primeras experiencias con el popular aplicativo Bueno, a ver, exactamente hace una hora Hace una hora ¿Cuántos Pokémon tienes ya hasta el momento? Ya tengo uno, ya atrapé mi primer Pokémon Nos han dicho que por la plaza de armas hay mayor cantidad de Pokémon, ¿eso es cierto? Eso es lo que he venido a ver, pero sí es cierto porque ya en la esquina de acá de la plaza ya atrapé a uno Tal como ocurrió en otros países, el lanzamiento de la aplicación motivó a cientos de personas a salir a las calles La plaza de armas de Cajamarca se colmó de personas Decenas de jóvenes y adultos que no despegaban la pista de las pantallas de sus teléfonos Mientras esperaban que aparezca un Pokémon Ayer en la tarde, recién nosotros le hemos descargado la aplicación, ¿no? Y bueno, ya estamos empezando a jugar Sí, novedoso, solo que dependiendo del tipo de equipo No se puede ver en la realidad virtual, nada más es el único defecto del equipo ¿Cuánto has podido capturar todo? 49 tengo hasta el momento ¿En dos días? Sí, desde ayer hasta hoy día Una curiosidad que llamó la atención de varios usuarios fue la pileta de la plaza de armas Dentro de la aplicación es un gimnasio Pokémon Lugar donde los entrenadores pueden retar a un líder para obtener una medalla Otro de los lugares donde se reunieron varios jugadores fue el complejo Capañac y Paños del Inca Informó para TV Noticias, Diana Vásquez